¡Ja! 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 ¡No se me va a dejar aquí en la puerta agarra! Pero señor, si yo vengo con papas a saco, tú en mi viejo lado, por si se me va a dejar, aquí en la puerta parado. Pero puede pasar. Pero señor, si yo vengo con papas a saco, tú en mi viejo lado, por si se me va a dejar, aquí en la puerta parado. Pero señor, si yo vengo con papas a saco, tú en mi viejo lado, por si se me va a dejar, aquí en la puerta parado. Pero señor, si yo vengo con papas a saco, tú en mi viejo lado, aquí en la puerta parado. Yo vengo con papas a saco, tú en mi viejo lado, Pero señor, si yo vengo con papas a saco, tú en mi viejo lado,